Hubo accidentes, ¿no? Sí. ¿Las motos fueron protagonistas este fin de semana? Este fin de semana sí, tenemos la gacetilla del ámbito policial que nos da cuenta de lo que estamos viendo en pantalla. Esto en el día de ayer, domingo, aproximadamente a las 13.15 horas, personal de Comisaría Ramírez concurre la intersección de calle Tuzangoy-Colón de nuestra ciudad, constatando un siniestro vial, donde por circunstancias que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta marca Motomel CX250, conducida por un masculino de 19 años de edad, con domicilio en esta localidad, y otro motovehículo marca Guerrero, modelo GXR200, conducido por un joven de 24 años, oriundo de Ramírez, resultando ambos conductores con lesiones producto del impacto, siendo trasladado por la ambulancia hacia el hospital local, donde el médico policial corroboró que el conductor de la unidad Motomel presentaba fractura ósea en la pierna derecha, derivado luego hacia el hospital San Martín de la ciudad de Paraná, para su mejor atención. A raíz de ello, y previa comunicación con la unidad fiscal en turno, se dio intervención al gabinete de criminalística, quien realizó las pericias de rigor en el lugar. De acuerdo a los primeros datos recabados, el conductor con lesiones de carácter graves, circulaba por calle Colón en sentido sur-norte, y el otro motovehículo por Ituzangó en sentido oeste-este, destacando que se procedió a la retención preventiva de ambos rodados por falta de documentación obligatoria exigible de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito. Esta es información que nos hace llegar el subcomisario, segundo jefe de comisaría Ramírez, Martín Figueroa. Y el día sábado, el día anterior, también hubo un hecho en que una moto se vio involucrada, que se subió a una vereda en este caso, ¿no? Claro que sí, como estamos viendo allí en pantalla también, las imágenes, en este caso el sábado, como bien dijo Claudio, 18 horas aproximadamente personal de comisaría Ramírez concurre a calle República de Entre Ríos, pasando intersección con su similar de 13 de marzo, corroborando un accidente de tránsito con un masculino lesionado, tratándose de acuerdo a los primeros datos recabados de una motocicleta marca Mondial, modelo 110 centímetros cúbicos de cilindrada, conducida por un joven de 24 años de edad, oriundo de la localidad de Paraná, quien de acuerdo a los primeros datos recabados, conducía por la nombrada República de Entre Ríos, en dirección norte-sur, por circunstancias que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, saliendo de la cinta asfáltica, impactando contra las rejas del frente de un domicilio de la zona, resultando producto del impacto con lesiones, trasladado luego por la ambulancia hacia el hospital local, donde recibió las primeras curaciones, y derivado luego hacia el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, para su mejor atención. Cabe destacar que en el siniestro no hubo otro vehículo involucrado, y el rodado fue retenido preventivamente por falta de documentación exigible. Se realizaron actuaciones de rigor con intervención de la unidad fiscal en turno. También información que nos hace llegar el segundo jefe de comisaría Ramírez, subcomisario Martín Figueroa.